Después de que logremos hacer el lobby ahí con los vecinos, el siguiente paso es revisar linderos. Aquí en esta parcelita obviamente ya tenía un abandono bárbaro, los linderos están totalmente podridos, los cercos. Estamos poniendo alambre nuevo y estamos cambiando postes. A este le llaman el poste del tirón y es el primero porque este no tiene un soporte para allá, entonces tiene que ser un poste durezo, bien sembrado. ¿Cuánto lo metiste? Como tres pies. Y la idea es que cuando el alambre se tense, este poste resista, por eso se le llaman el poste de tirón y es el primero. Y en cada esquina se pone un poste de tirón. Lo que estamos haciendo aquí es hablando con los vecinos para poder enderezar el cerco en línea recta y no que llegue tanto recoveco. El que está más torcido es el del otro lado que pega con un hermano tuyo. En la tarde que deje de trabajar vamos a juntarnos con él. Porque al enderezar un cerco la idea es que tú le das en una parte y él te da en otra parte para poder sacar un término medio y ahí tirar el cerco en línea recta. El cerco es a cuatro más o menos, cada seis metros, porque este poste se pudre, no dura ni año y medio acá, pero es lo que tenemos acá en la finca y si nos ponemos a comprar postes pues nos sale muy caro. El tema es que solo sostenga el alambre mientras se pega el cerco vivo, le llamamos el que vamos a poner en medio, que son brotones de madre cacao o de pito o de piñón. Regularmente esto se usa según el terreno que se esté trabajando. Este es un madre cacao, mira, ese que está ahí. Se corta la varita y se pone como brotón. Se amarra con pita el alambre mientras él pega. La idea es que al año, año y medio que este ya se pudrió, ya el alambre está sostenido en el cerco vivo que es para toda la vida. Así es. Tiene cierto mantenimiento el cerco vivo, porque hay que estarle podando. ¿Qué tal muchachos? Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí, mire. ¡Hey, Tomás! Sí, yo, Carlos. ¿Cómo estás, Tomás? La misericordia de Dios. Otro de mis viejitos, ve. ¿Cuántos años tienes que trabajar conmigo, Tomás? Tengo diez años. ¿Diez? Diez años. ¿Tienes más? Pues, por ahí así digo yo, pero puedo tener más. ¿Tienes más? Sí. Bueno, vamos a agarrar, ¿cuántos tendremos aquí entre Guamil y lo que está montudo, Leonel? Ah, con unas siete más ganas. Ok, vamos a dividir esta travesía, Leonel, con el cerco. Y vamos a contemplar el área de allá de ganado, porque está empastada. Y toda esta área la vamos a agarrar para cultivo. El cerco, donde mire esos palos de cacaguanase, hasta ahí termina en este pedazo. Pero eso llega hasta al río, que todavía es pottero, que es el bajo. Es bajo. Va, entonces mira pues, vamos a, como lo que queremos producir es alimento. Así es. Entonces vamos a dividir con un cerco, ¿por qué? Porque, y los linderos, esta parte que se va a sembrar, porque no quiero perjuicios. Perjuicios le llamamos cuando un animal, un ganado, una vaca, se mete a un cultivo y se come la siembra. La siembra, y tanto que cuesta. Cuesta mucho. Entonces, viene el que tiene sembrada la milpa o el maíz, ¿verdad? Sí, sí. O el trijol o cualquier cosa y entra la vaca y se lo come. Puede cobrarle un perjuicio al vecino. El problema, el problema es que el vecino le puede decir, mire, mis cercos están bien, son los suyos que están mal. Porque como les conté, que se divide en la parte del cerco, mitad a mitad cada uno con el vecino. Entonces tenemos que tener bien sembrado, bien cercado, perdón, tenemos que tener bien cercado el área de siembras. Y así, si un animal nos rompe un cerco y se mete, entonces sí podemos cobrar perjuicios. A mí me ha tocado pagar perjuicios muchísimos, sobre todo con los búfalos. Ah, ya. Que eso no hay alambre. Le meten el cacho al alambre y ¿qué era que le hacen? Y ahí van todos. Y se comen una milpa en un ratito. Bueno, pues entonces aquí vamos a sembrar plátano, yuca, llame, champi, tubérculos y ¿qué más? Maíz y frijol. ¿Te parece? Sí, así es. El plátano ya está limpio. Ah, ya tenemos plátano, ¿verdad? Sí, ya está limpio y todo porque los muchachos hay a limpiar y todo va avanzando, gracias a Dios. Bueno, chicas, muchachas, todo el día llevan esto y solo eso han hecho. A ustedes no les abunda el trabajo, muchachas. Bien. Quiero ver, voy a probar yo. Estamos picando la tierra para que la semilla agarre cobertura. ¿Esto es a un cerdo? Sí. Eso no sirve, mucha no abunda, sí. Hay que buscar otra forma, ya voy a rezar. Leónel, me di cuenta que con los asadones la gente no abunda, hermano. Sí, sí, así es. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Me compré este... Este implemento se llama motoazada o motocultor. Este viene de Corea, es marca Hyundai. Madre mía. Madre mía, hay que armar. Vamos a tener que romperla. Yo siempre pienso que la tecnología es importantísimo para incrementar la productividad en el campo. Como las parcelas pequeñitas, lo mejor es un tractor grande con equipo de rastra que pueda rendir más, pero... En las pequeñas parcelitas, en las cuerdas, no entra un tractor. Y no todos tenemos acceso a comprar un tractor. Este es un cultivador pequeño. Lo vamos a probar aquí en la parcelita. Y es uno de mis consejos para todo pequeño agricultor. Que pueda tener acceso a un equipo y ahorrarse un poco de las labores de campo manuales. Sí. Que les cuesta tanto que regularmente ellos y el hijo andan con el asadón preparando la tierra para sembrar. Vos, Triqui Triqui, ¿qué estás haciendo? Ajando. Mira lo que te traje. Está bueno, me encanta. Es tu nuevo asadón. Tira ese que está ahí, te voy a enseñar a usar este. Ok. 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 Flipper Aquí lo aceleramos Aquí tienes que agarrar eso No haces que se te vaya Agarrar la rodada La misma rodada Nos está Nos agarró un hormiguero La verdad al principio tenemos problemas Para aprender a usar un implemento Pero es mientras aprendemos Ya le vamos agarrando La onda, lo único que vamos a tener Que es pasarle un rastrilo antes Porque agarra mucha manella Pero si abunda más ¡Oh Lionel! Te traje la bomba de fumigar La compra del equipo Lo más caro ahorita para empezar Es la marca La mejor que encontré Es una Protecno Son buenas y no son tan caras ¿No has conseguido el viviente para la casa? Estábamos probando usar la maquinita Pero va a haber que hacer Es como para un segundo uso Una limpieza previa Porque está muy bien montado ¿Dónde conseguimos una pareja De cualquier parte de Guatemala Que se quiera venir para Izabal A vivir a esta casa Y a trabajar aquí? A ver quién se apunta Pero que tengan de trabajar No solo venir a cobrar Fíjate que logré terminar el tema Con don César Ajá En el banco Nos tocó hacer Fíjate que en el banco Le pidieron para el depósito De su pago de la parcela Le pidieron justificar Por qué estaba depositando ese dinero Como que el hombre Fuera un delincuente Ajá Y como Un problema que tenemos serio Aquí en En varias partes de Guate Pero aquí lo he visto mucho yo En Izabal Es la La tenencia de tierras La legalidad de la tenencia de tierras Vos sabes que aquí las tierras Casi que no tienen escrituras No tienen Aquí lo que es esta área De aquí no Y pasó el RIC Te acordás Haciendo estudios Pero al final no llegamos a nada El RIC debería estar otorgando ya Los títulos de las propiedades A las personas Ya registro formal Sí Así es Entonces el banco accedió A que pudiéramos hacer Un documento de compra-venta De derechos de posesión Vaya Entonces nos tocó buscar una abogada Y gastar en abogado Todavía con eso Todavía con eso Para poder llevar el papel al banco Y que le aceptaran el dinero A don César Yo no sé por qué Los bancos piensan Que cuando uno deposita Porque tampoco fue en efectivo Fue con cheque Y con depósito Pero aún así Hay que justificar De qué recibiste el dinero Trabajas toda tu vida Vendes tu propiedad La depositas Y todavía piensan Que sos delincuente Y no saben de qué Increíble Increíble A dónde hemos llegado En Guatemala En lo que los bancos Sí Yo quiero que el registro De la propiedad Pongan manos a la obra A legalizarle sus parcelas A toda la gente Que no pueda tener Ese dinero Para hacer esos trámites Costosísimos Sí Así es Hay que automatizar el Estado A manera de que La gente pueda Estar legales Como guatemaltecos La propiedad privada Es importante Para el desarrollo Y todos Queremos tener Seguras nuestras propiedades Y nuestras inversiones Si no nos producimos No trabajamos ¿Quién se va a esforzar En algo que no es tuyo? Queremos un programa Del registro de la propiedad Para que nos entregue Las escrituras De todas las parcelas Y bienes bien habidos Que hemos tenido Por años acá Así es Eso queremos Para todos los Agricultores Campesinos Y todos los que tengan Su terremito Su solar Porque son las casas También Sí Sí porque entran Ahí en ese mismo Y así está todo Izabal En Puerto Barrios Hay fincas montadas Sobre otras fincas Y luego aparece Alguien comprando Una finca grande Y empieza a cobrarle A la gente La gente Terrenos donde Vivieron sus abuelos Vivieron sus papás Y viven ellos Eso no es justo Pero ¿Qué sabe eso De un político? Un político Vos sabes que Los puestos En el registro De la propiedad Son puestos políticos Hermanos Tíos Favores Del que ayudó En campaña Y que saben ellos Si en su vida Han trabajado En su vida Han comprado Un terrenito Para hacerlo producir Ellos hablan Porque tienen boca No más políticos En el poder Saludos amigos Los puestos ů